Salve ponemos un corridito que están solicitando El primer éxito de los Donis de Guerrero a manera del Casper Show Y se llama el tema, el corridazo de Tino Rodríguez Voy a cantar un corrido de todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez por la visión del dinero Se murió Tino Rodríguez por la visión del dinero Pues la señora de Achaya era la que le insistía Que matará a Bernabé y quedará libre su hija Que matará a Bernabé y quedará libre su hija Ay, dice Tino Rodríguez, si me pagas yo lo mato Ese Bernabé lo lasco, yo también le cargo ganas Ese Bernabé lo lasco, yo también le cargo ganas Saborcito compadre Ay, dice mamá, ay, yo lo digo con estero Te ganas una automática y siempre sos el dinero Te ganas una automática y siempre sos el dinero Ay, dice Tino Rodríguez, de eso no tengas cuidado Yo tengo cuatro muchachos, le damos por el pantano Yo tengo cuatro muchachos, le damos por el pantano Cuando Tino le tiró, Bernabé estaba durmiendo Pero con ansia la muerte, todavía bañé de tu tiro Pero con ansia la muerte, todavía le quemó un tiro Ay, dice Tino Rodríguez, como queriendo llorar Lo que le encargo, muchachos, no me vayan a dejar Lo que le encargo, muchachos, no me vayan a dejar Repartiendo recaditos compadre A la familia García Compadre Rodolfo García Los vecinos nomás estaban de vuelta Para poderlo dejar Le quitaron la escopeta Para poderlo dejar Le quitaron la escopeta Ay, lo que Tino deseaba, Diosita no le cumplió Hoy muy, muy mal herido Allí cerquita cayó Hoy voy muy mal herido Allí cerquita cayó Ya me voy a despedir De todos mis compañeros Saludcita compadre Tino Rodríguez Por la misión del dinero Se murió Tino Rodríguez Casper Por la misión del dinero Ya te extrañaba Y ahí quedan por supuesto Los temas que están solicitando Ya no van a dejar que no